Diggity Bob, este es Final, presentando a mi amor Buscándote, me paso por las noches llamándote Dice que yo te necesito aquí Dice que todo el tiempo que perdí, ya no me dejan vivir Seré de estar enamorado mientras la soledad Me hace pensar que yo te tuve aquí Y me destruyen los sentidos en mí Cada día que pasa, estaré pensando en ti Intenta creer en mi voz y en mi corazón Te quiero a mi lado Amor, perdóname por favor Entiende que todo el tiempo que estuve lejos de ti Entiende que todo el tiempo que estuve lejos de ti Entiende que todo el tiempo que estuve lejos de ti You know what time it is 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 Final Mia Monique This is the official remix Mi papi El inicio quiere valorar lo que yo te di Por eso tú allá y yo aquí Es mejor que no olvidemos y dejemos así Los dedos en el aire y te digo peace Disculpa, tal, tal, tal No me busques más, más No me vas a encontrar Te echo la bendición y sé feliz Disculpa, tal, tal, tal No me busques más, más No me vas a encontrar Te echo la bendición y sé feliz Ya no te puedo sacar Te sueño y despierto en soledad Te has convertido en el motivo de mi realidad Ya no me importa el dolor Quiero que seas mi ilusión Tómate el tiempo que quieras Yo te esperaré No temas A donde tú vayas yo iré Está bien Estarás en mi corazón Te quiero a mi lado Amor Amor Perdóname por favor Perdóname por favor Perdóname por favor Entiende que es todo el tiempo Que estuve Lejos de ti Entendí En mi corazón Te quiero a mi lado Amor Perdóname por favor Entiende que todo el tiempo que estuve lejos de ti Entendí Mi amor Lejos de ti Colombia You know how we do This is your official remix Mi amor E-R-M Music Entendí Música